¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora traemos esta super pieza de Nick Stickers, que ya había salido en Cars 1 y nuevamente lo volvieron a reeditar, pero obviamente esta es una edición especial ya que es metálico. Como podemos ver aquí en el blister, a un costado dice en búsqueda del tesoro, muchos de estos carros ya están saliendo, ya tengo otro video para que estén atentos en el cual voy a mostrar todos los metálicos que han salido. En este mismo vamos a mostrar a Ramón, que por cuestiones de envío me lo quitaron, pedí que fuera sin blister, que es el Ramón que está en la parte de atrás. También va a salir Sally, la reportera que está a un lado, que llevan dos que salen, con esta sería la tercera, que es metálica, y también el corredor número 80 va a salir metálico. La verdad, están padrísimos y valen la pena estar coleccionando estos carros que son diferentes y metálicos. Bueno, pues como ustedes recordarán, en Cars 1 salió por parte de Final Lab y también por Radiador Spring. Este Nick Sticker, la verdad, ya había salido. Son las primeras ediciones que salieron de esa manera en cuestión del blister. El más cotizado era el Final Lab y después ya salió el Radiador Spring. No obstante, salió nuevamente en Cars 2, pero venía acompañado de Merlin, que también está saliendo metálico. Está padrísimo estas tres ediciones. Digo, si lo coleccionas en su blister, pues vale la pena. Pero bueno, un servidor no más los colecciona individual la pura pieza. Pues aquí tenemos ya fuera de su blister a Nick Sticker. Como hemos visto, en tanto la primera pieza como esta, del lado izquierdo no trae ninguna calcomanía o sticker, como bien dice su nombre. Aquí lo trae en el cofre y también al lado derecho. La verdad, padrísimo, brilla bastante. Esto ya lo publiqué yo en Instagram. Recuerden que también ahí subo fotos y en lo que es en Facebook. Vamos a dar un acercamiento aquí para que se vea mejor sus stickers. Están padrísimos. Vean nada más. Muy, muy padre el carrito. Muy pequeño, muy bien detallado. Recuerden que estos ya están siendo fabricados por Tailandia. La verdad, súper, 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 súper. No sé cuántos vayan a salir, pero ojalá salgan bastantes porque sí valen la pena y se ven padrísimos. Y aquí tenemos a Ramón. Ramón que ya había salido en la edición Ramón Florida. Pero en este caso, este Ramón es metálico. Desde mi punto de vista, yo veo mucho mejor detallado, que brilla más, que luce más que inclusive de Knick Sticker a Ramón. La verdad, muy, muy padre. Es un rosa carne, como normalmente lo conocemos. Y un rosa muy fuerte. La verdad, luce bastante. Súper, súper padre este Ramón. Está muy bonito. Brilla en lo que son los costados. Se ve mucho mejor. El cromado también lo hace lucir bastante. Vamos a ver aquí lo que es la parte del frente. Vean. Sí hay gran diferencia entre el de Florida. Bueno, es la misma edición, pero en este caso es el Ramón metálico. Súper padre. Fíjense que tenemos ahí abajo a lo que es uno de Star Wars. También es metálico. Trae la misma acabado de pintura. Ahorita, hasta el momento deben de ir unos cinco carros. Ya tengo otro video listo para que ustedes puedan apreciar todos los que han salido y tengan también en mente cuáles son los que van hasta el momento. Recuerden que estamos en las páginas de Facebook, Instagram, Tumblr también, para que nos puedan seguir, que dejen sus comentarios y den like a mis videos. Si hay algo que quieren que pueda yo subir de video o de fotos, cuenten que tenemos un buen stock de carritos para poderlos mostrar a todos ustedes. Compartan el video para que seamos más en este super coleccionismo de cars. Pues aquí les dejo estas fotos para que aprecien más a cada una de las piezas. La verdad, insisto, están padrísimos, muy bien detallados. Matel está sacando muy buenos diseños, padrísimos, muy rifados. Y ojalá que no bajen la guardia y que nos traigan aquí a México varias piezas. Créanme que yo estoy tratando de abogar para que así sea y que ya tengamos un gran mercado y variación de carros, de lo que es de cars. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Les mando un fuerte abrazo. 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 Les mando un fuerte abrazo.